En el caso de la quinta propuesta, son las cuatro reinas de los gigantes que se miran con mirada cómplice y precisamente en unos días en los que las tareas domésticas son tantas, de cuidado, de preparado, de comidas, de lavado, pues reivindicar la figura de la mujer como reina de la fiesta también.